En el último salón del automóvil de Ginebra se puso a la venta el C3 Picasso que es un vehículo que puede llegar a tener presencia industrial con los cambios lógicos para adaptarlo a una realidad Mercosur para nuestro país de aquí a unos años. Pero por ahora le vamos mostrando de qué se trata este nuevo monovolumen para la marca Citroën, el C3 Picasso. Los más memoriosos recordarán que estas imágenes corresponden al pasado salón del automóvil de París del año 2008. Allí estuvimos con la cámara de auto al día filmando las novedades y el C3 Picasso se presentaba como un concept car. En realidad tres versiones de este vehículo estaban presentes como concept. Lo dijimos en aquel momento, lo mantenemos hoy, de concept no tenía nada, simplemente era una avant-première del auto que se iba a lanzar luego en Ginebra 2009. Lo cierto es que ya mostraban las mecánicas, hay dos opciones de motor naftero y dos diésel, los HDI de 1600 centímetros cúbicos como el que estamos viendo que tienen dos potencias, 90 o 110 caballos según la versión de equipamiento. El auto finalmente llegó al mercado europeo a comienzos de este año 2009 y ya está en la venta en los principales mercados del viejo continente. ¿A dónde apunta Citroën con este monovolumen? Primero las medidas, 4 metros 0,8 de largo, 1,73 de ancho y 1,62 de alto. Es decir, está en el segmento de los monovolúmenes donde pueden pelear el Fit, Meriva, Idea o Gran Modus y el Fusion, no el Fusion que se conoce como auto en el continente americano sino el Fusion europeo de Ford que está en este segmento. Sin olvidarnos al Nissan Note que es el monovolumen más barato que se vende en el continente europeo. De todas formas, el precio que Citroën le ha puesto a este vehículo es muy competitivo. La versión LX cuesta en España 12.600 euros. Vemos la comodidad del interior. Fíjense las mesas, al igual que en el C4 Gran Picasso con la luz. Estos nuevos LEDs de iluminación realmente muy buenos. La posibilidad de rebatir el asiento delantero como para al correr y desplazar el asiento trasero en un tercio, dos tercios, ir modulando la capacidad de carga de un baúl que puede tener 385 litros cuando está todo el asiento tirado hacia atrás o 500 litros desplazando el asiento trasero 15 centímetros hacia adelante o por supuesto la máxima capacidad rebatiendo los respaldos, incluso la butaca delantera como veíamos ahí para llevar objetos más extensos. Lo cierto es que el auto viene a competir como un monovolumen que nada tiene que ver con lo que es un berlingo ya que el berlingo nunca fue un monovolumen por más que en algún momento se lo quisiera hacer pasar como tal. El C3 Picasso completa esta familia de monovolúmenes de Citroën que tiene al C4 Gran Picasso, al C4 Picasso, al Zara Picasso y ahora al C3 Picasso, es decir un arreglo que ha hecho la firma francesa con los herederos del pintor como para poder utilizar su nombre en cada monovolumen que saque la marca al mercado. Estamos viendo la funcionalidad y practicidad más un equipamiento full en la versión más equipada que tiene tres niveles de equipamientos LX, SX y Exclusive que es el tope de gama. Como veíamos el tablero digital desde que no nos agrada a nosotros y la tapicería puede variar según el nivel de equipamiento pero siempre con buena calidad. Lo comenzamos a ver en movimiento, hay que decir que el auto tiene dos motores nafteros, un 1.4 VTI de 95 caballos y un 1.6 VTI de 120 caballos. Además las dos opciones diésel 1.6 que le mencionábamos al principio el informe con 90 y 110 caballos de fuerza. Esto se va a ofrecer en distintos mercados y también hay diferencias de equipamiento en cuanto a los neumáticos que el auto ofrece. Por ejemplo, la versión de 90 caballos naftera trae Michelin en medida 195-55-16. Si vamos a la de 120 caballos naftera, tiene 205-45-17. También Michelin del modelo Exalto 2. Pero fíjese qué interesante y cómo están trabajando en Europa. Con los neumáticos 17 el auto logra peores consumos y de esta forma emite más gramos de CO2 por kilómetro recorrido. Está en más de 160 gramos de CO2 que tira a la atmósfera por cada kilómetro recorrido cuando tiene el motor de 120 caballos y los neumáticos 17. ¿Esto qué hace? Que se lo penalice impositivamente por sumar las emisiones más de lo debido y de esta forma el auto se encarece en su costo al público. Una medida muy interesante, muy difícil sin dudas de comprobar, pero lo importante es cómo están trabajando en Europa. Hoy en día al público europeo le interesa más las emisiones contaminantes que la potencia del motor o el diámetro de los neumáticos. Totalmente contrario a lo que pasa en nuestro país donde parece que todo el mundo quiere tener autos con neumáticos 17, 18, 19 pulgadas sin pensar si esto es mejor o peor o conviene más o conviene menos. En Europa se trabaja muy inteligentemente y en España, por ejemplo, la versión de 120 caballos no va a llevar los neumáticos de 17 justamente para no pasarse en la tabla impositiva y elevar el costo del vehículo. Una curiosidad muy importante que nos marca la diferencia de pensamiento del consumidor europeo de las normas que hay en Europa con respecto a lo que se puede ver y comprar en nuestro país. Ahora bien, es casi seguro que el auto va a ser producido en el Mercosur, en la planta de Porto Real que el grupo PSA Peugeot Citroën tiene en Brasil y lógicamente va a haber que aspirar a que la versión Mercosur sea lo más parecida posible a este que hoy le estamos presentando en el video. Seguramente estéticamente va a ser igual o muy parecido. Va a haber diferencias de motores, de equipamientos y lógicamente de calidad de los materiales y lo que el público argentino y brasileño puede en definitiva comprar y pagar. La idea es que el auto se posicione por debajo del C4 Gran Picasso, C4 Picasso, Xara Picasso y de esta forma que Citroën tenga un monovolumen accesible para el Mercosur. Creemos que va a ser un rival difícil para los que hoy se venden aquí como Meriva, Idea o Fit ya que tiene una imagen de marca que está creciendo día a día y además la presencia de un diseño tan novedoso sin dudas será importante. Ahora, para esto va a haber que esperar sin dudas hasta el 2010 porque el proyecto está en su primera fase y además no sabemos con esta crisis mundial cuánto afecta cada proyecto nuevo que se está intentando nacionalizar en el Mercosur. La idea está, el auto es realmente muy interesante, no sabemos si traerá este techo de 4 metros 52 de superficie acristalada, veremos cuando el auto ya comience a rodar en el Mercosur como lo encaró Citroën para nuestra región. Por ahora lo conocimos en un adelanto aquí en Auto al Día.